No sé por dónde empezar, si está bien o mal, ya todo me da igual, solo te quiero amar Tú y yo entendemos la emoción de mi cuerpo con tu piel amándose No sé por dónde empezar, me atendré sin pensar, todas las reglas rompí y ahora estoy aquí No hay más que hablar, tú ya sabes que se acelera el corazón, pierdo la razón Caigo y no me pienso depender Tú me elevas, me haces fiel No sé por dónde empezar, si está bien o mal, ya todo me da igual, solo te quiero amar Tú y yo entendemos la emoción de mi cuerpo con tu piel amándose Caigo y no me pienso depender Tú me elevas, me haces fiel A little bit of love 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 Oh 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 A little bit of love Dame tu amor A little bit of love A little bit of love Dame tu amor 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 Dame tu amor